Nos acaban de informar que encontraron el automóvil de la señora Genoveva de la Lama en el aeropuerto. Ay, pero mi auto, ¿por qué? ¿Qué hace ahí? ¿Quién se lo llevó? En el auto se encontraron bolsas y carteras vacías de varios de los invitados a esta boda. O sea, tipo el que se robó el coche. También nos informaron que las personas que robaron el auto y los objetos abandonaron el país hace un par de horas y ya fueron identificados. ¿Pero quiénes son esos rateros? Los ladrones. Enrique y Covadonga. Los ilustrísimos condes de Valladolid. Seguro que secuestraron a mis suegruquis. Es el fin del mundo. No, no, no. No son condes ni nada por el estilo. Son los señores Ibarra. Ciudadanos españoles comunes y corrientes. Aquí está su fecha completa por si quiere verificarlo. No, pero, pero ¿cómo? Yo le juro que son condes uquis, tipo. No puede ser. ¿O no, Maca? Qué tristeza. Maca. Di algo. Por favor. Danos una explicación. Marta. Cristina, la boca. Dansoniis movodos. Sí, gente. T McDonald's. Arror, poquito. Espkräera. No, pero. Hasta luego. Ahí lo juro que seaекс. Está gooben. Torah. перемjado. No. Para así. Enrique. Las rutas.